Estos serán los amigos que alguien te va a afirmir Que por no el rincelquis robaron para salir Ellos traeban los caballos, un oscuro y un jovero En los oscuros traeban los caballos y el jovero dinero También traeban maquinaria, son muy buenas listerias Para despegar los rieles y hacer los caballos de villas Martínez de Antónico, no te pongas amarillo Vamos a robarte, que es el hermejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Y la esplina me dejó Dándome de San Jorge, que me agrada por eso En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería en modo de sus dos señores y en sus ángeles les rezaban Sería por su buena suerte el lago no se dañaba Ya me voy, ya me despido, no se les vaya a olvidar Estos eran los amigos que venían de nuevo y de nuevo Estas enamorado o estas despreciado? Estas enamorado o estas despreciado? No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Estas enamorado o estas despreciado? Estas enamorado o estas despreciado? Estas enamorado o estas despreciado? Si es como ir después que a mí me busco el canto Y me voy a dejar agarrar, me voy a dar algo ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado?